¡Ajá! Muy buenas tardes todavía chicos, gracias por acompañarnos. En unos momentos más estaremos iniciando con la partida de... Regnum Gaming contra Infected Amplivia. Así es, pero bueno, primero que nada, los modales chicos, los modales. Aquí a mi derecha. JJ, y a mi izquierda. Loki, o es mi derecha. O, no lo sé, de esta izquierda, de esta izquierda. No, es mi. No, sí, me olvidé. ¿What? Gracias a todos ustedes por acompañarnos, estamos en la Liga México el día de hoy, como siempre, patrocinados por Razer, Haiso y Gunners. Muchísimas gracias a ustedes, a los patrocinadores y a los equipos que hacen todo esto posible. En unos momentos más estaremos continuando con los equipos. En cuanto nos inviten o cuando menos me inviten a mí, porque yo creo que... De hecho, déjales digo que por ahí te inviten. Ya están casi listos, nos falta nada más. Somos un integrante por parte de Regnum y estaremos comenzando lo que será esta partida. Bastante interesante, ¿no? Entre dos equipos. Uno que se ve, o que está dentro de los favoritos para quedar mínimo en el top 8, como lo es Regnum. Un equipo que ha sido bastante sólido. Por ahí me comentan que ojo con Aztrak, que es un suporte colombiano bastante bueno, que estaba diamante. Uno creo que, no recuerdo si me comentaron que llegó a Challenger en Norteamérica, entonces hay que tener ojo con él. Del otro lado, bueno, ya sabemos, tenemos a la administradora de LOL México por hora, que estará haciendo de frente en ese duelo de soportes. Junto con Paco, que es su tirador. Mientras que del equipo de Regnum veremos a MVP, un ex eSport Live, por los que preguntaban por ESL. Bueno, es un equipo ya desaparecido, en donde MVP acabó jugando para Regnum Gaming. ¿Cómo se llama la pequeña...? Ok, listo. Nada más, listo. Entrar, porque soy la única persona irresponsable que no está ahí. Pero sí, definitivamente una partida que va a ser interesante desde el aspecto de la historia que se questionen en ambos equipos. Vamos a ver un poquito de lo que ya los habíamos visto jugar antes de esos dos equipos, ¿no? Vimos jugar a Infected Amplivion hace algunos días, a Regnum también. Entonces ya estamos un poco familiarizados y espero que ustedes también con la manera y con los equipos que más o menos forman esas dos conformaciones, ¿no? En cuanto estemos listos, creo que vamos en unos momentos ya para la parte de los bloqueos. En unos segundos todavía no. Espero que les vaya muy bien, suerte a ambos equipos. Antes de que comencemos, gracias por acompañarnos. Espero que tengan una muy bonita tarde. Ya veo que están siendo bastante activos en el chat. Y un saludo a Boje, he dicho que ahí está en el chat, haciendo... De hecho, Boje, que es el manager de Regnum Gaming. Así es. Exactamente. Un gran saludo y un gran saludo a todos los que nos siguen por ahí. Hace rato me pedía un saludo a Drizzy, una de nuestros moradores. Por ahí a Kiara, que también anda por ahí. Y a todos realmente, si mandáramos un saludo personal a cada uno, sería un poco complicado. Sería un poco tardado, pero bueno. Aroxitox. Aroxitox. A nuestro bot, a nuestro bot estrella. Aroxitox Bot tiene que estar siempre presente. Muchas gracias también a Aroxitox por el trabajo que hace manteniendo el chat con puño de hierro. Duro pero justo, Aroxitox. No, muchas gracias. Y también a todos aquellos que están en el chat haciendo su trabajo, que es convivir con todos los demás. Gracias por dar su tiempo, de hacer la experiencia del chat, de hacer sus compañeros más agradable. Porque siempre que yo volteo está oculto, o sea, no hay realmente... Claro, siempre son bastante amables y bastante comprensivos. Ah, y un saludo también a Wally del Oeste, que también nos va a estar ayudando muchísimo. Otro de los admin de México. Así es, nos ayuda muchísimo para hacer el seguimiento de ciertas estadísticas. Ya estamos listos para lo que será la pantalla de selección y bloqueo. Así es, vamos directamente a la parte de selección y bloqueo. Estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla el equipo de Regnum Gaming. Y del lado derecho, con el color morado. Tendremos a Infected Amplivion. Así es, ánimo a ambos equipos, espero que se diviertan muchísimo. Y bueno, a darle átomos dirían por ahí. Y Kasadin es el primer campeón que hemos bloqueado. Six, por consecuente, enfocándose directamente en la línea media. Exacto, me parece que se quieren... Pero ahí también Yasuo apareciendo uno de los nuevos permavans hasta el momento. Por su fuerza, por esa gran fuerza que ha... Que ha ganado la popularidad. Exacto. Las últimas semanas, mucha popularidad. De hecho, es un campeón bastante peligroso, tanto en el carril medio como en el carril superior. Así es. Entonces, por ahí el equipo de Regnum no quiere problemas con él. Así es. Vemos que el equipo de Infected Amplivion pensando mucho. Por ahí vemos un bloqueo hacia la jungla que fue B. Nada mal. Vamos a ver... La cuestión, algo muy interesante últimamente con la selección y bloqueo de campeones es... Debido a la gran cantidad de campeones que son tan... ¿Cómo decirlos? Debatidos o más bien peleados por parte de ambos equipos. Deja la posibilidad de intentar jugar con la mente de tu oponente. Por ejemplo, aquí vemos a Regnum bloquear a Kassi. Parece Kassi también, digo, bloqueando tres asesinos. Así es. De hecho, tres asesinos inmediatamente. Los tres con la posibilidad de estar en línea media. Algunos con línea superior, otros en la jungla incluso. Aquí lo interesante va a ser... ¿Qué va a hacer el equipo de Amplivion? Tienen la posibilidad de bloquear a Elise y evitar que lo gane el equipo de Regnum. O pueden bloquear algo más esperando... De hecho, Shibana. Shibana, de hecho, no está nada mal. ¿Podría aparecer por Elise? Podría aparecer, pero otra vez. En teoría, parece que no va a ser... Una selección tan peleada en esta ocasión. Los equipos tienen otra mentalidad en estos momentos. Quieren enfocarse en selecciones más fuertes. De hecho, no. Elise. Ok, Elise. ¿Tenía que aparecer Elise? Creí que definitivamente tenía que aparecer Elise. Es que por eso me sorprende que no lo hayan bloqueado de otro lado. Exacto. Se veía venir. Quizá es parte de la estrategia dejarles el ex. También otra cosa es que si hubieran bloqueado a Elise, a lo mejor les hubiera estado inmediatamente otorgando algo más importante o algo más aterrador como lo es Leona. Y de hecho, hemos visto jugar a Aurora varias ocasiones con Leona y es un campeón con el que se siente muy a gusto. Pero realmente, si yo quisiera estompear, por así decirlo, o sentirme mucho más agradable con la idea de pelear en contra de Amplivion, yo bloquearía cuando menos a Leona. No porque... Otra vez, no es porque quitarle ni darle mérito de nadie a nadie más, pero Aurora se ve muy a gusto con ese campeón. Sí, de hecho es una... Quizás si lo forza algo más, quizás si forzas a Aurora con algo más, tengas una línea más fácil. Ha estado haciendo un muy buen trabajo, son buenas iniciaciones y se está haciendo la experiencia del campeón. Pero bueno, parece que va a estar muy feliz con ella. Sí, por ahí aparece Sejuani y de hecho siendo... Interesante. Exacto, seleccionándola en cuanto pudo. Me parece que debía haber estado dialogando un poco con su equipo y al final termina siendo Sejuani la opción. Mucho control de masas. Sí, pero no veo la razón de escogerlo ahorita, digo, finalmente ya estás empezando a dar... Sí, de hecho tienes toda la razón. Estás dando pistas muy amplias de dónde vas a ir con esta composición, estás hablando de mucho control, daño AOE, y eliges un rol que ya no es necesario asegurar. Tienes toda la razón. Entonces es como, quizás se hubiera elegido otra cosa, porque en este momento vamos a ver posiblemente el equipo de Reknum intentar contrarrestar este tipo de iniciaciones. Algo que pueda detener a Sejuani, algo que pueda detener, incluso podremos ver la selección de algún campeón bastante móvil, o incluso hasta Sivir sería una opción en esta ocasión para edimentar. Ahí aparece Thresh, podría aparecer Lucian. O Lucian. Podría aparecer el buen Lucho. El buen Lucho, por ahí aparece Lucho. Bastante experiencia en este momento. Es una gran pareja y lo sabemos, y de hecho, cuando salió por ahí el buen Lucho, mucha gente decía lo bizarro, ¿no? Dale click, por favor. Ah, ok, ok. Perdón. Pero sí, algo muy importante es... Irónicamente son grandes enemigos, son los mayores enemigos, Thresh y Lucian, y hacen la mejor pareja en el carril interior. Así es, mira, qué curioso, ¿no? O sea, la persecución impacable por parte de Lucian ayuda muy bien a contrarrestar las emboscadas y las ralentizaciones por parte de Sejuani. Entonces, es una buena selección por parte de Reknum, les va a ayudar un poquito a mantenerse un poquito fuera del alcance de tanto control de Mazus. Exactamente, y de hecho, Paco, pensando la posibilidad de un Draven, no está nada malo. Mazus, muy bien, por ahí aparece esta bestia del carril superior. De hecho, es la elección por parte del equipo Infected Amplivion bastante buena. Sabemos que si un Mazus se te sale de control, puede cargar la partida o puede hacértela muy difícil. Si hay alguien que puede contrarrestar ese efecto, definitivamente es Jax, pero bueno, parece que... Riven. Riven no, no, debe ser Jax, definitivamente debe ser Jax. Jax es muy arriesgado el por Riven. A Riven sí se le sale de las manos, Nasus. Renekton también es una buena opción debido a que... ¿Podría ser el E-Stop? El E-Stop sigue teniendo la... Para aquellos que recuerden, los momentos de fama del E-S en la línea superior. Era una campeona que se especializaba en poner grandes cantidades de daño al oponente y con muy poca cantidad de objetos debido a cómo funcionan sus habilidades, haciendo uso tanto de la vida que tiene o la vida que le falta. Son habilidades para ejecutar o para hacer un poco de poking, por así decirlo. Pero no, finalmente vamos a tener a Jax, posiblemente en la línea superior, mientras que vamos a tener una Kayle entrando a la línea media, lo cual es bastante bueno. Es uno de esos campeones... Que ha escalado, de hecho. De hecho, está siendo enfocado muchísimo por los siguientes cambios a campeones. Le van a bajar un poquito ahí el daño. Creo que es el campeón, si no me equivoco, con más daño en el nivel 1 y 2. No hay otro campeón que en esos momentos pueda poner tanto daño como Kayle a nivel 1 o a nivel 2. Es un monstruo realmente. Sus espadazos, estos Righteous Fury, no me acuerdo cómo se llama en español, realmente duelen bastante y suele ser... Furia Justicier. Exacto. La Furia Justicier básicamente hace que el auto-taque te permita empujar bastante la línea, lo cual es muy útil cuando quieres denegar algo de agresividad, algo de espacio a tu oponente, intentar hacerle perder control de la línea llevando sus súbitos hasta la torreta y ver si puede perder a algunos. Yamasaki seleccionando a Orianna, lo cual no es nada mal. Es una buena selección simplemente porque puede enfrentar un poquito a Kayle siempre y cuando pueda seguir haciendo ataques. Entonces es una cuestión de si Kayle pone su Furia Justicier en el momento adecuado. Yamasaki tiene que salir de ahí, pero en cuanto regrese los ataques por parte de Orianna van a doler mucho más. Entonces es un daño constante en contra de Burst, en contra de daños un poco más explosivos. Ahí también hay que tener mucho cuidado con lo que hace el carril inferior por parte del equipo Infected de Amblivion. Son dos selecciones que hemos visto en varias ocasiones, tanto de Purora como de Pakou. Este Draven, Draven que cada vez se afianza una vez más, escalando poco a poco entre los tiradores con los diversos cambios o balances que han sufrido muchos de ellos. Se sigue posicionando y cada vez es más viable. Lo hemos visto en manos de Pakou, es muy bueno utilizándolo, entonces ojo con él. Así es. Pero bueno, vamos, en lo que termina la selección, en lo que termina esta fase, vamos directamente, bueno, regresen con nosotros. Vengan, vengan. Vamos a continuar hablando con ustedes. Vamos a revisar también el chat un segundo, simplemente para mantenernos en contacto acerca de cuáles son sus preguntas o cualquier tipo de sugerencia que quieran hacernos. Estamos muy bien pendientes de ello. Ya verás. Ah, bueno, ya tenemos. Tienen un plan, dice el buen boje. Ok, vamos a ver. Mucha suerte con sus planes. Esperemos que les vaya muy, muy bien. Quieren hacerles desgastes antes de la fight. Ciertamente, ciertamente hay que buscar, tienen que buscar la opción de no entrar a las peleas cuando estén completamente llenos, no una pelea al 100%. Pero finalmente, cuando observamos la composición por parte de Amblivion, digo, tiene esta composición muy agresiva, es excesivamente agresiva. La cantidad de control y de área, la cantidad de control y de daño de área que pueden generar es muy buena. O sea, en cuanto lleguemos al nivel 6, en la línea inferior, Aurora va a tener que hacer algún tipo de movimiento bastante arriesgado, intentando destrozar a MVP, o incluso quizás hasta Aztrak, quien no va a ser la persona más resistente en esos momentos, a menos de que empiece con el pequeño escudo de Doran, lo cual es bastante común últimamente. Es lo que nos habías comentado el día de ayer, que es muy común ver a los soportes comenzar con ese escudo simplemente por la defensa que te da y por el sustento. ¿Quieres pelear? Exacto. Quieren pelear y bueno, ellos tienen que aguantar. Ahí yo también diría que habría que tener mucho cuidado con lo que puedan ser Nasus. Tiene esa teleportación, entonces podría estar cayendo a cualquiera de los dos carriles, a Dragón o cualquier objetivo, cualquier pelea, en cualquier momento. Y por ahí veremos qué es lo que puede hacer End, en esta ocasión utilizando a Jax en contra de este Nasus, para no dejarlo salir de la línea o para contrarrestar el momento en el cual él se puede incorporar, hacerle daño a su equipo en otros lados del mapa, para contrarrestar todo ese daño que podría hacer en su línea o en alguna de las otras líneas. Así es. Pero bueno, Jax va a tener la... No es la línea más fácil al inicio del juego, simplemente por el hecho de que no tiene tanto daño y no representa una gran amenaza, cuando menos al nivel 1 y 2, por así decirlo. Y Nasus es bastante bueno en esos niveles, puede recuperar algo de vida, puede empujar las líneas bastante bien con su juego espiritual y puede mantenerse relativamente seguro. Vamos a ver de qué manera logran manejar este control, más bien esa situación. Y esperemos que tengan un muy buen juego, diviértanse mucho. Y bueno, otra vez, gracias a ustedes por estarnos acompañando. Espero que tengan fe en ambos equipos, ya sea independientemente si crean que va a ganar el equipo de Infected Unbleedion o el equipo de Regnum. Bueno, va a ser una cuestión de varios puntos durante la partida. Va a haber muchos puntos en la partida en los que se van a definir en ciertos... Tanto en la línea, otros va a ser completamente hasta las batallas. Por ejemplo, el equipo de Infected Unbleedion tiene como diferentes paradas, por así decirlo. Al nivel 6, la línea inferior puede ser muy agresiva y puede ser bastante letal. Y eso podría abrir paso a que empezaran a tener un efecto de bola de nieve y pudieran llegar la partida a ganarla. De hecho... Después tienes la parte de las peleas donde puedes poner muy buena cantidad de control, excelente daño de área por parte de Oriana y claro, la prisión glacial por parte de Sion y ayudó bastante también a estas sesiones junto con lo que ya aporta Leona. Y después tienes la tercera parada al final con Nasus. Exacto. De hecho, también volvemos a una comparación que tú hacías y que hace mucho no veíamos o que ya no es tan común ver estos campeones de jungler víboro y carnívoro. Ciertamente, ciertamente, Sejuani es un poco más enfocado. Digo, tiene la ventaja de ser... De hecho, yo lo considero como omnívoro casi, casi. Dependiendo de las composiciones que haya, ¿no? Pero sí, Sejuani es mucho más pasiva y más que pasiva, yo la consideraría como... Es buena farmeando porque tiene mucho ataque de área, mucho AOE. Entonces, le permite limpiar campamentos de una manera rápida, hace muchos problemas. El Ease es una de las campeonas más rápidas para limpiar la jungla y casi sin problema por el hecho del cambio de su forma arácnida y el daño que puede... Hablamos, hablamos cerca de eso exactamente y digo, volviendo a aquellos fantasmas de Seven Wars contra Lion, la forma tan rápida que puede... en la que puede limpiar su primera ruta. O sea, estamos hablando de que antes del minuto dos y medio, tres, ya está ahí lista a nivel tres para poder hacer una emboscada en cualquiera de los dos carriles. Ciertamente. La verdad es que es una de las campeonas que más rápido puede limpiar esa jungla. Sejuani no es lenta, o sea, de ningún sentido. Pero tampoco es tan rápida. Tampoco es velocidad de Liz, exactamente. Lo que va a pasar con Sejuani en el aspecto de que sí es herbívoro o carnívoro es el hecho de que puede continuar con sus rutas en la jungla, utilizar sus habilidades, tanto el permafrost para poner un poco de daño extra, pero el azarto ártico, el mangual de los vientos del norte y el permahielo, que es el permafrost, ayudan, ponen un poco de daño extra a todas sus habilidades y pueden limpiar los campamentos de una manera relativamente sencilla. Entonces, es bastante herbívoro, hace buen daño a los campamentos y realmente no es la mejor campeona en duelos. No tiene mucho daño a una sola persona, no tiene realmente nada que reduzca el daño recibido por parte de otros campeones, bla, bla, bla. pero todo ese control, la ralentización, la movilidad que tiene, le permite ser un poquito agresiva durante las fases de línea. Entonces, es una cuestión de de qué manera combinan esto, ¿no? Definitivamente, Elise es un campeón mucho más nombrado, o mucho más específicamente nombrado como carnívoro, ¿no? Es una campeona que quiere luchar, o sea, tiene habilidades que están hechas para aplastar en un duelo. Y ahí estamos volviendo a la partida y ahora sí, les recordamos, digo, para los que, una vez más, del lado izquierdo de color azul tenemos el equipo de Regnum Gaming, del lado derecho de color morado tenemos el equipo de Infected Amplivian. Así es, mucha suerte a ambos equipos, espero que se diviertan muchísimo y bueno, otra vez, gracias por acompañarnos, vamos directamente a la acción que bueno, posiblemente veamos un pequeño intento de invasión por parte de... Me parece que lo van a hacer, Regnum se ve... Aztrak, me gusta el nombre, Aztrak. Se ve decidido a invadir esa bendición roja. Se van a encontrar con Shanks, posiblemente se encuentran. Sí, se van a encontrar con Shanks, ya no vieron. Oh Dios, es una muy buena... Dios, qué bien, Shanks está bastante perdido aquí, el desfile inmediato, pero la sentencia de muerte no conecta. muy cerca. Bastante bien, muy buenas reacciones por parte de Shanks. Si por alguna razón, Aztrak hubiera decidido ser un poco más seguro y más certero y utilizar su destello después de cualquier... tipo de movimiento por parte de Nasus, quizás hubieran sacado ahí algo, pero, hey, quemaron un destello, muy, muy importante, y otra vez, teniendo en cuenta que Shanks no piensa ganar la línea, piensa más farmear, este tipo de cosas, podríamos ver a Elise hacer su prima para la línea superior, por lo cual van a estar... Oh Dios, oh Dios. ¡Sorpresa! Ahí se encuentran por ahora. Oh Dios, muy bien, tanqueando cada año. De hecho, adiós Aspect, no es buena sentencia. bye. No sé qué está haciendo tan adentro, es decir, estaba completamente solo, es decir, sus compañeros estaban ahí atrás, claro. Podemos ver una pausa, digo, una repetición si quieres, y podemos seguir exactamente a Aspect para ver qué fue lo que pasó. A ver, veamos, porque, otra vez. Exacto, ya estamos listos, y bueno, simplemente estamos viendo cómo el equipo de Regnum se acerca, por ahí vamos a por horas recibiéndolo con eso, y ahí va la sentencia, ve cómo salen todos, y bueno, simplemente se queda Aspect, no tiene nada que hacer, adiós. No sé por qué se quedó ahí, o sea, todo su equipo, la sentencia de muerte lo deja pegado al lugar, claro, pero tenía destello, y finalmente, después de la sentencia de muerte, no hay mucho más que pueda ocurrir, a menos de que hubiera habido el capullo por ahí por parte de Liz, de hecho, no estuve muy seguro de ello, pero sí, no esperaba yo que cayera tan rápido en esos momentos Aspect, finalmente va a tener que subir un poco, porque creo que no tuvo la mayor de las ayudas en su bendición, pero bueno, esas cosas del pasado, fue algo extraño, y de hecho me parece, no vi por ahí ese, como lo dicen, no vi ese capullo, pero se queda ahí, vimos cómo utilizan el destello, todos los del equipo de Infected Ampliveon, excepto Aspect, y salen todos corriendo, y lo dejan simplemente ahí, a lo mejor se sacrifica por su equipo, es un buen jugador de trabajo, y para él funciona muy bien, nada más, muy buena, básicamente esta línea está, y justo lo que decías, justo lo que decías, es demasiado, muy buena, intensidad de muerte, Aurora está en algunos problemas, tiene que salir de ahí rápidamente, no va a gastar su destello, y no tiene, de hecho no tiene destello, ah, de hecho no tiene destello, no puede gastarlo, exacto, pero es lo que, de hecho debe estar muy pendiente todavía, o sea, si antes, si antes tenían que esperar a ese nivel 3, 6, ahora va a ser mucho más difícil, simplemente por la pequeña ventaja que ella está poniendo, vemos que ambas, ambos soportes, tienen ese escudo de Dorane, entonces van a, no importa si reciben muchísimo daño, mientras que pasen un buen periodo sin pelear, pueden recuperar algo de vida, de hecho Aurora ya está en mucha mejor forma, exacto, y eso gracias al escudo, una vez más, así es, pues se lo sentí bien, una de las, digo, locos, oh, capullo, en problemas Yamasaki, y me da también el destello, pero lástima, adiós, muy bien guardado por parte de Bleed Knight, muy bien guardado el capullo, Yamasaki se desespera, e inmediatamente utiliza ese destello, sin haber, sacado, sin haber este, veiteado, por así decirlo, ese capullo, entonces se queda muy vulnerable, y básicamente es un capullo gratis, por la sentencia, pero me parece, muy buen de pellejar, de hecho Aurora que pelear, pero se da cuenta que creo que no es el mejor momento, recibiendo una muy buena cantidad de daño por parte de MVP también, y tiene que retroceder, si, hasta el momento bastante bien por allá, está siendo bastante, agresivo, en la línea hemos visto, probablemente, no es, a quien quiere agarrar con esa sentencia, por ahora, pero la han lastimado bastante, no, y la han, la han, la han lastimado bastante cada vez que, que atina esa sentencia, así es, bueno, en la línea superior, Shanks, otra vez, tiene una buena ventaja en estos momentos, puede empujar más rápido que Jax, con algo de problemas, pero inmediatamente intenta salir, y aquí viene Aspect, muy bien, vamos a decir, y puedo ponerlo en lo que sea, por ahora internado en el cárcel, destello, excelente, destello por parte de MVP, y bueno, ahí se va a tener que terminar este asunto, ya no hay ignición en manos de Aurora, ya no hay destello también, en parte de ninguno de los dos jugadores, tanto de Aspect, como el buen MVP, entonces, nada mal, básicamente, todo bien, por así decirlo, todo, este, bastante parejo en ese aspecto, ¿no? no pierden mucho, ni ganan nada, realmente. Mientras tanto, el carril superior, bastante cómodo por ahí, simplemente, tomando todos los puntos de súbditos que puede, vemos que de hecho, digo, es tonto, son tres, tres la diferencia, pero, manteniéndose, ¿no? Ayuda para la moral, es como de, vamos, voy arriba por unos cuantos puntos, eso es bueno, siempre para la moral ayuda, y más cuando, cuando un punto de diferencia, o un súbito de diferencia, puede ser, lo que te haga subir de nivel, o quedarte en un nivel abajo, cuando tengas tu definitiva, o una cosa así, entonces, si tiene alguna importancia, vean, nada más, la llamas aquí, recibiendo muchísimo daño, un castigo inmediato, por parte de, de, de Kale, tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser un poco más inteligente, con esos intercambios de daño, no puede estarse, exponiendo tan fácil, aspecto, uh, no conecte el capullo, bastante prematuro, ¿quién se llevará el, el fantasmita? No lo sé, algunos serán. Me parece que, Ledad, puede estar acusando, en su propia jungla, bastante listo, por eso mismo que, si es un campeón bastante agresivo, y al Sejuani no ser, eh, tan agresiva, puede entrar y salir, de su jungla a gusto. Así es, siempre y cuando puede encontrárselo, en, como, en, en una situación de duelo, uno contra uno, es bastante común, que le pueda ganar, eh, otra vez, Sejuani funciona mejor, en contra de varios, en un, en contra de un grupo de personas, donde toda la realización, puede hacer mucho trabajo, Sejuani dando la línea superior, de hecho, vamos a ver si En puede salir de esto, no creo que tenga mucho problema. Muy buen aturdimiento. Así es, muy bueno el aturdimiento, y de hecho, En quiere pelear, ¿hay alguien para respaldarlo? De hecho, no, creí que, creí que, creí que estaba llegando el East, o algo así, se regresó bastante agresivo, tuvimos también a utilizar ahí, la fuerza del gran maestro, y bueno, solamente demostrando que, bueno, es un Jack, si puede hacer lo que quiera, incluso a este nivel, ya es nivel 6, y puede empezar a poner, una buena cantidad de presión. Exacto, y mientras tanto, simplemente vemos como el East, de hecho, se acerca a ese carril inferior, o bueno, no, nada, mira, simplemente, de hecho, ahí va el equipo de Reknum, al carril inferior, ojo con eso. Así es, están empezando, están empezando a moverse, posible, ahora sí es posible, un champuzón debajo de esa torre, digo, teniendo ahí intervención divina, por parte de Kayle, pero el equipo, el equipo de Infected, sabe que algo, inmediatamente les dio por parte, hasta creo que está demasiado arriesgado, está debajo de la torre, pero inmediatamente también vemos, la ignición que hay encima de Draven, que viene a punto de caer, así es, cae también el East, debajo de la torre, del equipo enemigo, y creo que va a tener que bajar a un, a una pequeña golpiza, por parte de Astrid, pero no creo que tengan suficiente de ello, para terminarlo, desafortunadamente otra vez, ahí apareció Yamazaki, perfecta ahí la bola, inmediatamente utilizando su, su rondo de choque, simplemente para mantener esto, en un uno a uno, desafortunadamente, Paco fue el que murió, si se hubiera llevado, cuando menos un asesinato, la adoración, las cargas de adoración, hubieran empezado ya a pagar algo de frutos, lástima que no fue así, porque en esta ocasión, la ventaja es clara, el equipo de Regnum, con una mano bastante dominante, no, y me parece que, el equipo de Regnum, debió haber esperado un poco, a que todos sus integrantes, fueran nivel 6, porque vimos que solamente, por ahí, Skills 404, era el único, así es, que tenía nivel 6, vamos a ver, Paco intenta responder, a la agresividad de su compañera Aurora, pero, es un poco tarde para eso, tienen que esperar un poco, tienen que esperar ese nivel 6, tienen que tener esa ignición, tienen que tener ese destello, por parte de Aurora, tienen que tener todo, la barrera incluso sería muy, muy bueno, pero bueno, ahorita no es tan importante, atrapan a Paco, un poco arriesgado ahí, Aztrak, recordemos que, eso, terminó siendo un muy buen intercambio, terminó siendo un muy buen intercambio, para Regnum, pero hay que recordar que, no porque puedas atinar, todas las sentencias de muertes, debes atinarlas, o sea, o debes hacerlas, tienes que ser mucho más, misterioso en ese sentido, y más cuidadoso, con tu mana, así es, la mana es muy importante, y otra vez, tiene un tiempo de enfriamiento, o sea, si Aurora hubiera alcanzado, nivel 6, en ese punto, quizás hubiéramos visto, ahí una, una llamada solar, y cambiar completamente, la, la agresividad de Aztrak, por un error muy grande, entonces, hay que ser muy cuidadoso, y más porque, muchas veces, no estás en la misma sintonía, que tu tirador, y, si tu tirador está como de, yo no quería pelear ahí, ¿no? Entonces, de repente, se vuelve todo un, todo un desbarajuste, y para qué, mientras tanto, en la línea superior, de hecho, en la línea media, ya más aquí, con un buen control ya, de la línea, este es el punto, en el que ya puede ser, un poco más, un poco más seguro, de sí mismo, simplemente, porque tiene esa bendición azul, tiene una gran capacidad, de spam y dignidad, por así decirlo, Shanks, en un poco de problemas, pero no creo que esté, tan, tan mal, tiene su, la Fuglia de las Arenas, está disponible, y simplemente, va a regresar, posiblemente, y utiliza su teletransportación, para volver, pero, si, tiene que usarla, se tiene que teleportar, a lo que va a ser, su línea, para no perder, mucha ventaja, sobre Jax, que de hecho, veíamos que él ya había regresado, y volvió a la línea, en cuanto a PS, lo que es Nasus, entonces, me parece que sí, y de hecho, ahí está apareciendo, la teleportación, por parte de Nasus. Paco, una de las ventajas, también, es que tiene esta, la posibilidad, de matar al pequeño Wright, que se encuentra, solito, ahí en esa curva, pues, ni tan pequeño, no, es bastante grande, pero, esa es la ventaja, que puedes, si de repente, quedas un poco atrás, y el equipo contrario, está intentando alejarte, mantenerte alejado, tanto de comida, tanto de experiencia, como de dinero, puedes darte una pequeña vuelta, y tomar un poco, tomar un poco de la jungla, nunca está nada mal, recordemos que los campamentos, reaparecen de una manera, bastante constante, y rápida, entonces, no afecta muchísimo, al trabajo de la jungla, es casi seguro, que Aspect, en cuanto vuelve a estar en esa área, ese pequeño fantasma, va a estar otra vez disponible, pero bueno, la partida se ha calmado un poco, y es, es de entenderse otra vez, veíamos mucha agresividad, en la, en la línea inferior, pero ahora que Aurora, es nivel 6, y, y también está la ignición disponible, y todo ese tipo de cosas, no van a ser tan agresivos, cuando van a ser mucho más cuidadosos, no, de hecho, hemos visto por ahí, a Elis, a Blade Knight, haciendo simplemente sus rutas, por ahí vimos, iluminando lo que es, la parte del dragón, y simplemente haciendo, esas, esas recorridos, cuidando, ¿no?, a su equipo, así es, me gusta llamar, otra vez, no encuentra, de hecho, una muy buen duelo, aquí podemos ver, por parte de Blade Knight, y, y Aspect, pero otra vez, es muy difícil ver contra una, contra una Elis, en esos primeros niveles, y menos si estás solo, Elis puede hacer muy buen daño, y ejecutarte, rápidamente, en dos rotaciones, podrías estar muerto, entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso, ambos equipos están muy al pendiente del dragón, es un, va a ser un objetivo, que va a definir muchísimo, hacia dónde se va a empezar a inclinar esta batalla, claro, hay la transportación por parte, por parte de Shanks, todo está disponible, entonces el equipo de Amplivion, tiene que, tiene que empujar, tiene que dejarlos, este, en una mala posición, para intentar hacerlo, y, la reacción, o más bien el contraataque, por, por así decirlo, por parte de Regnum, es este proxy farming, que está intentando hacer, o que está intentando hacer en los momentos, end, debajo de las torres, o detrás de las torres, de la línea superior, simplemente para mantener presión, pero bueno, vamos a ver si Aspect logra, está muy bajo, digo, yo no llegaré a una línea, de hecho no, y más, está muy cerca por ahí el is, ellos no lo saben, pero, está bastante cerca, se puede incorporar a la batalla, rápidamente, pero ya lo vieron, así es, bastante bien leído, muy bien leído, de hecho, fue muy extraña esa agresividad, de la nada, por parte de Porora, entonces fue así como, algo tramas, yo sé que algo tramas, y bueno, simplemente utilizaron su pasaje oscuro, para iluminar, esa parte del arbusto, y ya simplemente se retiraron, mientras tanto por ahí Shanks, sufriendo en contra de End, que ha hecho un trabajo, bastante bueno, con este, con este Jax, y simplemente la diferencia, si Shanks tiene que regresar, esto va a ser bastante duro, porque posiblemente, va a caer la torre, la torre esté muerta, uy, casi se tendencia a muerte, casi se tendencia cuando vamos a Blade Knight, aquí viene rápidamente el pasaje oscuro, Porora, en los oscuros problemas, bien inmediatamente la caja, en problemas totalmente, porora intentando escapar de esto, ahí está el destello, pero Shanks también, Shanks también problemas, problemas de su propia torre, está a punto de caer así es, End va a sobrevivir, posiblemente, así es, sobrevive sin muchos problemas, y bueno, un asesinato más, a favor del equipo de Recknum, y me parece que podría caer el dragón, ¿por qué? porque estamos viendo que el carril inferior, por parte del equipo de Infected Amblybion, está regresando a su base, porque no tiene como pelear, y de hecho, ahí vemos como el equipo de Recknum, ya está siendo este primer dragón, por ahí se va a acercar, Aspect, pero me parece que no puede hacer nada, haciendo muchísimo daño, Yamazaki a punto de caer, no tiene más destello, adiós Yamazaki, al dicho sí, de hecho se ve destello, pero ya era muy tarde, ahora sí no tiene nada que hacer ahí Aspect, nada que hacer, definitivamente hubiera sido el final de Aspect, y esto se está empezando a ver bastante, bastante oscuro, de hecho Paco, hablando de oscuros, llegando rápidamente en contra de Paco, muy bien ejecutado ahí ese, pero vemos que están peleando, Aspect a punto de caer rápidamente destruido debajo, junto a las narices de la propia Aurora, sin, impotente, no pudiendo hacer nada, para tener la muerte, compañero, y la toma de esta bendición, volvemos a lo mismo, por más que estén bajos, estás en contra de una Kale, de una Lissi, de un Thresh, y eres Leona y Sejuani, no tenía nada que hacer ahí, nada que hacer ahí, es esa misma motivación, que a uno le da, cuando ve que la torre está muy baja, o intenta hacer cualquier tipo de cosa, para empujar un poco de la ventaja, que no está a tu favor, a veces te alocas, a veces como de, ahí si hacemos, ahorita si nos convertimos en coreanos, ahorita podríamos hacerlo así, pero realmente no lo vamos a poder hacer, y que pasa, terminas muriendo, terminas dando más, alejándote más de la, de tu oponente, dándole un poquito más de ventaja, entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, seis asesinatos a uno, ya son, una diferencia de tres mil, bueno no, ¿qué te gusta? tres mil doscientos, de diferencia no está nada mal, vamos a ver de qué manera, logran capitalizar. probablemente uno de los detalles aquí, es que cuatro de los asesinatos, se centran en Kale, así es, eso va a doler bastante, simplemente, bastante, de hecho, alcanzamos a ver, el asesinato que hizo, que hizo Kale, en la línea media, fue muy rápido, o sea, fue completamente limpio, no utilizó básicamente, nada más que su ignición, no utilizó destello, no utilizó, este, no estuvo a punto de morir, fue un asesinato bastante limpio, y eso es un problema, digo, eventualmente, Kale va a tener una cantidad de daño, impresionante, va a ser, capacidad de, de explotar, de burstear, casi a cualquier doscientos, del equipo, de Amplivion. Y una vez más, peleando por ahí, Shanks con End, y vemos que se, llega Asbex. End está en problemas, vamos a ver si lo que sale de esto, aquí viene, Blade Night, de hecho, inmediatamente retrocediéndose, si no van a llegar a la torre, y poner ahí la, la presión, la presión glacial, será muy bueno, pero no creo que vayan a lograrlo, vemos ahí la furia de las arenas, un poco desperdiciada, ya que, no van a poder pelear esto, y posiblemente se vean, ¡ah! Aurora inmediatamente poniendo, en vivo problemas, en vivo muchos problemas, así es, Paco intentando regresar, con algo de daño, está muerto, no, la muerte no conecta, y van a tener que dejar escapar, ese delicioso, y suculenta pasiva, por parte de Draven, lástima, van a tener que quedarse con las ganas, esperamos que puedan empujar, porque si no, la torre superior, sí va a caer. Exacto, me parece que dos contra dos, una vez más, el equipo de Infected and Bleeding, no tiene nada que hacer, ¿por qué? Porque Shaxx está bastante bajo, y Aspect no tiene el daño suficiente, en contra de Jacks, y Liz, exacto, no tiene nada, en estos momentos Aspect, esa primera, aquí viene teleportación, a ver, ¿dónde viene? ¡Ah! ¡A la torre! Y dije, pues estando por detrás, o algo, no, a la torre, arriba, es interesante, J.J. No, bueno, finalmente, las líneas continúan, y dije, vamos a entrar por detrás, algo viene detrás, no, de hecho están centrados, o están centrados en no dejar caer esta torre, me parecía, me parecía de hecho que, que esa, que ese movimiento podía ser un poco agresivo, para intentar contrarrestar, pero no, simplemente se quedaron ahí, defendiendo la torre. Así es, bueno, finalmente Shang, creo que es una vez más, pero se da cuenta que no es rival en los momentos para Andy, de hecho solamente regresó a morir, la ignición, oh Dios, es suficiente, tenía la definitiva, más bien tenía su, su destello, pero no vale la pena. Me parece que no, que nunca pensó que tuviera esa definitiva, Jaxx disponible, Uwaz, te lo enfrenta solo en la zona, lástima, porque podría ser la muerte para él, aquí viene, llegamos aquí también, intentando defender, conecta perfectamente, muy bien, tiene la onda de choque, pero muy buen destello por parte de Blade Night, oh Dios, y se lleva también la bendición, no le está dejando nada, pero está muerto, bueno ya, ahí les dejo algo, ahí les dejó las bendiciones, así de Aspect, también muchos problemas, está siendo perseguido, ahí está siendo perseguido, por parte, por parte de Skills, logró sobrevivir, y wow, digo, finalmente Blade Night, haciendo jugadas, wow, está muerto, no hay manera de que salga de esto, y de hecho, es Aztrak quien se lleva el hacinato, sentencia la muerte inmediata, muy bien asegurado por parte de Aztrak, y bueno, MVP, muy orgulloso de su soporte, exactamente, por ahí cae esa torre, del carril inferior, y vemos que poco a poco, se comienza, comienza a abarcar buena diferencia, Regnum sobre Infected Amplivion, exacto, por ahí cae una torre más, ya son dos torres a favor del equipo de Regnum, un dragón, y no se ve, no hay señales de vida realmente, en el equipo de Amplivion, y menos en Aspect, no es por ser, ese era lo que te iba a decir, no es por ser, no es por ser, por cargarle, no, 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 es una mejor elección, así es, otra vez, seleccionar esa, esa, esa Siyuani, tan al inicio del juego, intentar, este, las jugadas que intentó al inicio, sin realmente ser lo suficientemente resistente, o sin haber completado también, este, sus rotaciones en la jungla, tener más dinero, más objetos, lo que sea, o, skills inmediatamente, ve nada más, la cantidad de daño que también tiene llamas aquí, no es nada malo. Me parece que por ahí, quizá, pudo haber aparecido, en su selección, un Nocturne, o quizá, un Wukong, que sabemos que es bastante, bueno, en contra de Liz, algo con lo cual le pudiera hacer frente, porque hemos visto que, uno contra uno, dos contra dos, no puede, con el paquete. Y, ve nada más, Shanks en estos momentos está recibiendo una buena, unas buenas nalgadas, por parte de End, intentando mantenerse con vida debajo de su torre, y otra vez, si Nasus llega a juego tardío, digo, va a ser muy bueno, va a ser un poco más difícil, y posiblemente, una buena, un buen duelo entre Nasus y, y Jax, pero en estos momentos, Jax tiene un punto de, un punto de elevación bastante bueno, en cuestión de fuerza, por ahí se va encima de End, Yamazaki inmediatamente, ¡no conecta otra vez! Esa onda de choque, dos destellos, creo que la segunda ocasión, en la que eso, ¿qué igual? ¿con destello? Con destello, nada mal, digo, finalmente, es una excelente reacción, son excelentes reacciones por parte del equipo, de Regnum, pero, ha de ser bastante duro ahorita, para Yamazaki, que estás fallando esas, esas, este, ondas de choque, simplemente porque, ah, hubiera sido tan, tan elegante, haberse llevado ahí a Ends, y a darle un poco más de ventaja a su equipo, pero bueno, no siempre se puede. Y ahí vemos que el equipo, eh, pelea en dragón. Aspex, está siendo completamente dominado por Aztrak, vemos ahí la muerte de Rodan, de, vamos a poder llevarse algo, de hecho no, MP entrando por detrás, vamos intentando, eh, continuar con la persecución, destello, excelente, buena sentencia de muerte por parte, por parte de Aztrak, y Yamazaki está muerto, vimos utilizar su, su onda de choque hace unos, hace unos momentos, no tiene nada para contrastar, y la definitiva, perdón, la Ignis, la, el destello, pues obviamente en cooldown. Por ahí una vez más la desesperación sobre Aspex, vimos como intentó con todo, ir por ese dragón, pero muy bien el equipo de Regnum, para el mundo, wow, adiós, sentenciado. Sí, o sea, creí que, me imaginaba yo como en la mente de Skills, y es como de, ah, sí, y ahorita va a entrar mi compañero, y voy a poner este, la, la intervención divina encima, y es como de, no, ni siquiera es necesario, una sentencia de muerte le bajó todo, o sea, una muy buena reacción también por parte del equipo, por parte del equipo de Regnum, completamente capitalizando en las sentencias de muerte una y otra vez, no hay ninguna, no ha habido ninguna sentencia de muerte en las peleas, que no haya sido contestada. No le han perdonado al equipo de Infected, cada que se desespera un poco, y hace un pequeño movimiento mal, no lo perdonó Regnum. Exactamente, Regnum ha sido un muy buen trabajo, y otra vez, este juego, la mayor del tiempo es eso, no, es capitalizar en los errores de tu oponente. Y ahí vemos a Aztrak encima, ayudando a End. Así es, finalmente End teniendo, ve nada más, Shank, está a punto de llevarse la vida de Aztrak, el destello inmediato, y así es, logra cuando menos llevarse a una víctima, vamos a ver si logra regresar con algo de, otra vez, es el tercer onda de choque que le flashean. Es el tercer destello, exactamente, el tercer destello, bastante bien. Y tenemos aquí muchos problemas, tiene que defenderse de alguna manera, vemos ahí la intervención divina, puede sobrevivir, y así es, y lo va a lograr. Y una muy buena trabajo por parte de Aspek, no soltando de la mano a su compañero, nomás veíamos los golpes, pero no caía, por ahora intentando acertar esa espada, el tercer no conecta. Buen destello. Un buen destello. Muy buen, apártate por parte de Paco, y continúa el asedio por parte de esta pareja, cualquier cosa, MVP no tiene mana, creo que tampoco tiene destello, así es, muy buen destello, muy buen capullo, parando exactamente donde se encontraba Paco, y bueno, nada mal, una muy buena reacción, y un muy buen, buenas caramuzas por parte del equipo de Infected, esperamos que sigan entrenando ese tipo de cosas, mantener al equipo de Reigno un poco disperso, intentar unir esas fuerzas en contra de oponentes singulares, en esta ocasión. Y por ahí cae una torre a su favor. Así es. Y bueno, poco a poco, el equipo de Infected de Amblybion intentándose recuperar, la diferencia es bastante marcada, digo, son cinco torres a dos, son dos asesinatos a cuatro, son 37 mil 400 de oro contra 28 mil 700, pero ayer vimos como, como volvieron, como por ahí un equipo, volvió exactamente, vuelve, vuelve Infected, entonces simplemente se tienen que mantener con la cabeza fría, e intentar jugar bastante ofensivos e inteligente. Se yo ni tiene la cabeza fría. ¿Mande? Se yo ni tiene la cabeza fría. Me parece que sí. Sí, es de hielo, una cosa así. Pero finalmente Shanks una vez va atorgizando a Aztac en estos momentos, muy buena caja simplemente para mantener a sus compañeros con vidas, entonces se ha muerto y no conecte esta ocasión. creo que es que está muerto, si no me equivoco, muy buena intervención, Paco recibiendo los de Daire, Paco con problemas. Intentando escapar, ahora sí conecta, de hecho Yamazaki no quería, no quería dejar nada al azar, mata a su oponente con una muy buena onda de choque. Aquí viene Infected, mucho cuidado, Paco está casi muerto, así es, pero ahora Infected tiene que llevarse a alguien o morir. Muy buena definitiva por parte de Aspect, va a morir. Así es. De hecho, ahí la definitiva por parte de Aspect, estuvo un poco, otra vez estuvo bien, logró mantenerse con vida, su equipo logró llevarse a su tracinato, pero normalmente quieres que esas, que esas prisiones glaciales conecten, en contra de tres, cuatro personas, son las épicas, por así decirlo, pero otra vez, un buen trabajo, y el equipo de Amplivion, poquito a poquito, resurgiendo del hoyo, en el que habían caído hace unos minutos, esperemos que logren. Me parece que en esa última acción, por ahí Blood Knight pudo haber apoyado un poco más a End, pero él entro, no entro, entro, no entro, debió de haber entrado con él, y probablemente pudieron haber, podrían haber conseguido algo mucho mejor, pero vimos cómo quedó entre todos, es bastante fuerte Jax, y más en estos momentos, pero era demasiado cuatro, cuatro ponentes en contra de él. Otra vez logró llevarse la bendición roja, nada mal, inmediatamente haciendo su, haciendo una visita al buen marrón, está muy solito, pero bueno, finalmente logra llevarse otra bendición, inmediatamente Aspek, no quiere saber nada de esa área, se está dando cuenta que ya están empezando a hacer, de esa área su propio territorio, el equipo de Reignum, bueno, nada mal. Y por ahí equivocándose un poco en BP. Lo siento hasta ahora que es como, le quería pegar a la sentinela, era demasiado, era demasiado, demasiado tentador, golpear al varón, para trolearte, lo siento. Bueno, miren que MVP en esos momentos, construyendo una daga static, de hecho Aurora en problemas, posiblemente muerta. me parece que está muerta, no tiene nada que hacer, adiós. No, de hecho esa llamada solar, la debió de haber guardado, fue desesperación por parte de él. Con mi último aliento, los maldigo. Los mataré a todos, con mi llamada solar. Pero lástima. De hecho, lo mencionaba, MVP con esa espada de, espada de static, o daga static, lo cual es bastante curioso, porque normalmente, sueles tener un, una itemización un poco más, enfocada al pokeo, ¿no? Al daño, al daño, este. ¿Una trinidad? La trinidad ayuda con la movilidad, y ayuda a poner un poco más de burst, de daño explosivo, pero normalmente con Lucian verás, este, casi siempre una, una sanguinaria, y un último suspiro, que ayuda muchísimo a todo el daño, escala muy larga. Probablemente venga el último suspiro. Posiblemente, pero sabes, es un poco extraño, que una de tus compras, este, intermedias, vamos a decir, adiós Aztec, inicio inmediata, y bueno, también vimos ahí la prisión glacial, simplemente intentando mantenerse con vida, pero no, Paco, ah, Aurora, con capa y espada, defendiendo, uh, destello por parte de, de Blink Knight, también vimos ahí, destello por parte de Yamazaki, porque si no estaba muerta. Y Aztec también, utilizó su destello, para intentar, ah, Yamazaki, nada más, el daño completamente, desapareciendo su vida, la torre, también cayendo, en segundos, el siguiente será el inhibidor, y posiblemente se puedan llevar a algún otro torreta. De hecho, mientras por ahí peleaban, nosotros seguíamos a Yamazaki, a Aztec y todos ellos, el equipo de Regnum hacía el varón. Así es. Y nos dimos cuenta. sí, sí, yo, sí lo estaba viendo yo eso, pero no tenía caso, no había manera en que lo defendieran. Sí, De hecho, vimos ahí hasta incluso la llamarada. Muy buena llamarada por parte de Aurora, desafortunadamente, hay muy poco que puede hacer su equipo para capitalizar en ella, vemos a Shaq intentando pelear 3 contra 1, pero está a punto de caer, muy buen destello, pero creo que está muerto de todos modos, Aztec no tiene nada que hacer, ve nada más, intenta correr de un lado a otro, pero tienen muy buena composición para mantenerlo a raya o hacerle kiting. Por ahí agarran a Purora. ¡Uh! Excelente, de hecho que por parte de Oriana, vamos a ver si logran continuar con esto, de hecho no es cierto, muy poco daño queda con vida del lado del equipo de Amblivion, pero es suficiente para hacerlo retroceder. Exactamente. ¡Wow! Como todo un gangster, pum, 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 baby, muy bien ejecutado por parte de MVP, simplemente para limpiar las líneas. ¡Se ve cool, se ve cool! Sí, digo, al final terminan haciéndolo retroceder al equipo de infecte de Amblivion para salir con vida a los cuatro integrantes que quedaban por ahí. Vemos que se dirigen a Dragón, van a ser un dragón aprovechando, ¿no? Sí. Me parece que ni siquiera se van a acercar al equipo de infecte de Amblivion, me parecía que podrían ir por ese dragón que sospechaban, pero no, no tiene, me parece que no tiene ni caso exacto. Es muy peligroso, teniendo en cuenta la cantidad de visión que tienen, si volteamos a ver el mapa en estos momentos, es casi nula, digo, saben relativamente nada del enemigo. Tendrán, vimos ahí una sentinela que acaba de caer en la guardia de dragón por parte de Yamazaki, solamente para asegurar lo que todavía muy bien sabían y era que estaban tomando ese objetivo, ¿no? Entonces, están empezando a poner sentinelas de una manera muy defensiva, no quieren encontrarse una lice de repente en sus campos, entonces tienen que ser muy precavidos. Otra vez, tienen la oportunidad de tener una buena pelea de 5 contra 5. El 5 contra 5 es lo mejor que le puede pasar al equipo de Amblivion. De hecho, ya no le demostraron hace un rato que sí ganaron en contra del equipo de Regnum, entonces eso es lo que tienen que hacer y lo hemos dicho una y otra vez, tienen que jugar defensivo, un poco pasivo y bastante inteligente. Así es. Vemos que Aspek, este es su plan todo el tiempo, recordemos que en cuestión de lo que puedes construir cuando eres Sijuani, no te vas por algo de daño, cuando menos no en una partida que esperes ganar o conquistar. De hecho, no sé qué está haciendo ahí Shanks. No sé qué pasó con Shanks. Inmediatamente utilizando ahí las Fúritas Arenas, pero no sé qué es suficiente. De hecho, Astra Cacayent tomando muchísimo daño, muy buena llamada solar por parte de Adora, pero nadie puede entrar. Nadie puede entrar, y más porque, uh, aguas en resistencia de muerte, Shanks. Oh, oh. Skills andando por detrás. De hecho, inmediatamente enfocándose en él, esperamos que puedan lograr algo con ello, pero no, de hecho cayendo rápidamente es la vida de Shanks. Vemos que también logran matar a Adios, Yamazaki. Adios, Yamazaki. También ha caído en un doble para el buen de Skills, si no me equivoco. De hecho, no. Es para Jaxx en estos momentos, la torre va a caer inmediatamente y posiblemente también el siguiente inhibidor o incluso el juego. Me parece que ya podría ser el juego, ya que hemos cuatro de los integrantes del equipo de Infected Amblivion están muertos. De hecho, vimos como ya se están llevando la última torre por ahí, agarran a Polora. Se van a llevar a Polora también. Logra, logra alejar un poco con un poco de estilo ahí con esa espada y nada mal. El Nex inmediatamente cayendo también. Un capullo volado atravesándolo, explotando, porque es un capullo dorado. Bueno, finalmente una buena partida para el equipo de Infected Amblivion, pero, claro que sí, felicidades al equipo de Regnum, quien logró mantener control durante toda la partida. Realmente me parece muy muy curioso algunos aspectos por parte de Amblivion que son mejorables, es decir, casi casi 100% mejorables. El hecho de que hubiera tantos problemas mecánicos por parte de algunos integrantes del equipo son unos aspectos que se pueden mejorar y no hay mucho que hacer ahí, pero las tomas de decisiones por parte de algunos de los integrantes de repente eran raras y se veía muy dislocado el equipo en ciertas ocasiones. Algunas acciones y tanto decisiones. Si quieres podemos ver el pequeño error al final lo que dijiste que Shanks no subimos qué pasó con él porque parecía, yo pensé que estaba desconectado, pero no, de repente vamos a ver la repetición a ver cómo Bueno, vemos por ahí a Shanks y lo estamos siguiendo simplemente como sigue caminando aquí vamos hasta bailando a Jax y sigue caminando y ahí es cuando empieza a recibir bastante daño por parte del otro equipo ve toda la vida que toman por parte de Shanks por ahí se va y ya está fuera la batalla. Adiós a Jax. Ponle pausa ahí, ponle pausa tantita, puedes moverte un poquito para acá, es que, ok, de esta parte también es, digo, haces una muy buena referencia en ese sentido otra vez, no sé qué está haciendo Shanks, pero ve eso, ¿no? Acabamos de ver caer una llamarada solar aquí, atrapó a MVP, atrapó a Astra quien estaba muy bajo y a End, en teoría, en teoría, este, podríamos haber visto algo un poco, un movimiento un poco más agresivo por parte del equipo y más teniendo en cuenta de que no saben dónde está Kale, de hecho sí saben, está acá atrás y Kale ya estaba enfilándose a esta parte del mapa, entonces si ellos inmediatamente embistieran completamente esta parte, podrían sacarle la vuelta Kale, también podemos ver, podemos ver si todo eso y aparte digo, ya están aturdidos, tienes la presión glacial lista, tienes buenas habilidades para perseguirlos, para continuar con esos aturdimientos y esa es la, no sé si que el día para estos equipos, tienes una gran cantidad de control que quieres que esté poniéndose uno seguido del otro, tienes que tener un aturdimiento seguido del otro, uno tras otro, y bueno, si no tienes la capacidad lógica pues, para ejecutarlo, tienes que trabajar un poco. Exacto, simplemente vemos cómo era el voy, no voy, no voy, no supieron qué hacer y al final, por ahí vemos que el equipo de Ragnum Gaming termina con ellos, ahí simplemente ya al final por hora queda viva y bueno, simplemente fue GG a favor del equipo de Ragnum Gaming. Así parece, chicos, y bueno, nosotros regresaremos en un momento más, vamos a una pequeña pausa, una pequeña pausa, regresaremos con la partida de, si no me equivoco, Nguys contra Malt Wolf, ¿ok? Y bueno, nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes y también a nuestros patrocinadores, Gunners, Kaiso y Razer. Muchas gracias, volvemos en un segundo y ahora regresamos.